Sergio, comentabas, contabas ya los días y finalmente llegó la hora para este sueño que vas a cumplir a partir de la mañana. ¿Cómo te sientes igual? Y ahora que viene, que está el clima así, ¿cómo esperas el fin de semana? Va a ser un fin de semana muy complicado, un debut muy difícil en una pista que no conozco, pero estoy preparado, estoy preparado para cualquier cambio de circunstancias y esperando ya que llegue el fin de semana para empezar ya con las prácticas y preparar la calificación y la carrera. ¿Y a los caminados de partes has visto que pueden ser más complicadas para ti en todo este circuito? Es un circuito muy interesante, es un circuito que no te permite errores, que encontrar límites es bastante difícil, por todos los brincos que tiene, las frenadas, hay muy pocas referencias, entonces es un circuito bastante técnico y difícil a la vez. ¿A ti no tienes de la curva? Es una curva rápida que igual no, igual que todo el circuito es muy difícil de encontrar límite, por las pocas referencias que hay, pero bien, la verdad que creo que es un buen circuito. ¿Has visto la oportunidad de probar con llantos de lluvia en los coches de Resting? Sí, sí probé con llantos de lluvia, hice no muchas vueltas, yo creo que 10 vueltas en llantos de lluvia. ¿Está algo promocional con esos llantas? ¿No se da algo promocional con tanto como de prueba? No, no fue, fue un entrenamiento en Barcelona. ¿Qué te dirías el domingo contento a Derby? ¿Qué es lo que esperas para esta primera carrera? Que le gane a mi compañero y que tenga puntos. Muy importante sería, ¿no? Checo, empezar la temporada con ese malapazo de autoridad, de hacer lo mejor que Camus, y sería una buena inyección de confianza por el resto del año. Sí, por supuesto, me encantaría, ¿no? Yo sé que va a ser muy difícil estar ahí en el primer fin de semana, pero ese es mi objetivo, y yo sé que es bastante alto, pero siempre he sido así, me exijo mucho. Hay algunos compañeros tuyos, algunos compañeros de la carrera, que han mostrado algún tipo de disconformidad con el tema del trasero, que no están muy contentos por cómo funciona, y también con el tema del desgaste de las ruedas. ¿Qué opinas tú sobre las dos cosas? Yo creo que no hay ningún problema con ninguna de las dos cosas, al contrario, yo creo que es más importante para el piloto, para el equipo, estar pendientes de la estrategia, de los neumáticos, y lo hace más interesante, ¿no? Para ganar una carrera va a ser más difícil. ¿Pero el del trasero no piensas que vaya a ser ningún problema durante la carrera? No, no, no creo que vaya a ser ningún problema. ¿Qué tal de discusión para ti? ¿Qué tal de discusión para el del trasero? ¿Qué tal de discusión para el del trasero? No, porque son muchas cosas, no solo son esas en el volante que te tienes que adaptar, son bastantes cambios los que tienes que hacer, pero bien me he adaptado a las competencias. ¿Qué tal de discusión para el trasero? ¿Qué tal de discusión para el trasero? Bien, el Ferrari hizo algunos cambios ya en el trasero para quitarles ese problema, y esperemos que no funcione para no tener ningún tipo de problema. El tiempo de práctica es que hubo una de estas sensaciones y dos posiciones más insuficientes para que yo tengas la respuesta al 100% por un arrancado, o crees que haya faltado algo más para ti para el trasero. No, yo creo que logicamente ayuda, ¿no? Tener un poco más de tiempo para acabar, pero es lo que hay y estoy contento con la temporada que tuve, y yo creo que llego en un buen momento a mi primer carrera. ¿Eso fue para ti lo más difícil al llegar a la Fórmula 1? Yo creo que la adaptación es un proceso difícil, con todo lo que lo nuevo que hay para aquí, son muchas cosas las que son nuevas, y yo creo que toda la parte de la adaptación. Todo esto que has vivido ya desde ayer, las conferencias, visitas, todo esto también es nuevo para ti, como a todo lo has comprado, ya te crees completamente diferente a lo que has recibido, te gusta o te gusta como lo has visto. ¿Qué? ¿Cómo es para esto, por ejemplo? ¿Ambiente, en Fórmula, en Fórmula 1? No, lógicamente siempre me gusta estar en Fórmula 1, ser piloto en Fórmula 1 toda la vida lo he soñado, y me gusta mucho, aunque este tema es un poco más complicado, la forma del piloto es mucho más estricta en todo, pero bien, la verdad que no me puedo dejar de estar en Fórmula 1. ¿Qué genera en ti las declaraciones que se han hecho acerca de los pilotos que se supone que pagan sus asientos para estar en la Fórmula 1? ¿Qué sentimiento genera esas declaraciones? No, me duele un poco porque yo creo que no tienen ni idea lo mucho que me ha costado de estar en la Fórmula 1, de llegar a donde estoy en estos momentos, pero al final de cuentas no me preocupa lo que la gente diga, yo sé por qué estoy en Fórmula 1. Yo sé que influye mucho el que tenga el apoyo económico de las empresas mexicanas, pero son una consecuencia de mis resultados de toda mi carrera. ¿Sergio, cómo puedo revertir esos comentarios justamente de la gente que piensa que están aquí? Yo creo que con resultados, la única forma de callarlos van con resultados. Sergio, mañana pondremos ya una imagen real de dónde está Salve, esto te lo pregunto por los tiempos que vimos en la pretemporada, que fueron muy buenos, pero tú no querías hacer eso en muchos casos. ¿Mañana veremos exactamente dónde está el equipo? Yo creo que mañana tenemos un poco más de idea, pero sabremos ya en calificación dónde estamos. Fue un buen día, estoy contento, a pesar de que podíamos haber hecho más, podíamos haber entrado en la Q3, problemas con tráfico, perdí tres décimas con el tráfico en la última curva, lo cual me afectó para no haber entrado a la Q3, pero bueno, esperemos que el día de mañana sea un día bueno, que pueda ser una buena carrera y pueda entrar en los puntos. ¿Te encontró mucho mejor de lo que esperabas o esperabas estar a este nivel? No, yo creo que esperaba estar a este nivel, siempre me he puesto mucha presión en mí mismo y siempre espero más de mí y sigo esperando. Mañana mi objetivo es estar dentro de los puntos y hacer una muy buena carrera. Yo creo que sí esperábamos estar, éramos optimistas de que podíamos entrar a la Q3, habíamos tenido un buen invierno, bueno comprobarlo ahora y esperamos que podamos seguir mejorando. Y hoy podíamos haber entrado los dos a la Q3, lo cual es muy positivo. ¿Estás contento igualmente? Porque en Q1 has estado por delante de tu compañero, has hecho una buena calificación y como dices, esto ha sido cuestión de nada el que hayas podido entrar en Q3. Sí, fue una lástima, ¿no? La Q1 no fue bien, siempre quieres más, ¿no? Y en días como hoy, cuando sabes que se podía hacer más y por circunstancias ajenas a ti no pasa, te deja un poco frustrado, pero soy seguro de que mañana nos podemos reponer. ¿Te ha sido un poco difícil el sistema de calificación? Porque en nuestras categorías es muy distinto el habituarte a hacer tantos intentos tan rápidamente. Sí, es más complicado por los tiempos, ¿no? Siempre sales hasta el último minuto, entonces vas muy corto de tiempo. Si pasa cualquier cosa, tienes que abortar tu vuelta, entonces en esa parte es más difícil, pero no, la verdad que es mi primera calificación en Fórmula 1. Tuvimos una mala práctica en la mañana, lo cual nos afectó muchísimo. Y bueno, yo creo que estoy contento con, se puede estar contento con el día de hoy. Podría haber sido peor, entonces hay que estar contento después de ese lado. Oye, es que el último sector es, tal vez no me más pierdes tiempo, no me más te pones a trabajo, ¿por qué? Especialmente en mi vuelta en la Q2 fue por el tráfico. Tuve tráfico con Rosberg de tres décimas y eso me hizo perder, entrar a la Q3. Oye, Checo, el jueves que platicábamos se te preguntó qué sería un buen fin de semana para ti. Decías que sumar puntos, terminar delante de Camuy, hoy que ya sabes en qué lugar vas a arrancar, ¿con qué te irías satisfecho de Australia? Igual, con terminar la carrera, tener un buen aprendizaje del fin de semana y estar en los puntos. No, ese es mi objetivo, no cambia mi objetivo, entrar en los puntos y terminar la carrera. Arrancar del lado de esta lule te va a beneficiar, ¿no? Yo creo que sí, puede ser buena esa parte, podemos tener más tracción, pero bueno, hay que ver qué también va en esa parte de la pista. Checo, durante tu carrera en GP2 y con partidas a media parrilla, mostras mucha agresividad, avanzas en muchos lugares. En este fórmula 1 es diferente, no es distinto pasar, ¿cómo vas a tomar esta arrancada? ¿Vas a intentar hacer lo mismo que hacías en GP2 o vas a tomar las cosas más caldas? No, es mi primera carrera en fórmula 1, es mi primera arrancada, es muy diferente en GP2, pero lo intentaré, ¿no? Lo intentaré todo y intentaré hacer una buena primera vuelta, que es muy importante poder avanzar lugares y a partir de ahí, ¿no? Seguir avanzando y tener una buena estrategia para conseguir buenos lugares. ¿Has corrido sin el Gersh, Checo? Sí, sí, he corrido sin Gersh. ¿Lo usaste ahora en la calificación? Sí, sí. Sí, lo usamos. ¿Y cómo ha sido el funcionamiento? Porque también tuvieron problemas con él durante la temporada, especialmente con la marca. Ha funcionado bien. Tuvimos una alarma durante mi vuelta, pero no afectó nada. Anímicamente, Checo, me imagino que siendo el mejor novato, por muchos de los que se han dicho, de llegar, tanta presión, todo esto, ¿cómo te sientes ahora que has intentado liberar todo ese tipo de cosas y ya estás a punto de arrancar tu primera carrera? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas a estar arrancado? Bien, la verdad que contento ya de que empieza la temporada. Lo que se diga o se deja de decir, la verdad, a mí no me importa. Yo siempre he estado tranquilo y sé que puedo hacer bien el trabajo. Sé que si estoy en fórmula 1 no es porque puedo hacer un buen trabajo y tengo mucha confianza en que así va a ser. Y nada, la verdad que estoy muy contento ya de que empieza la temporada, de que empiezan las carreras y es lo que a mí me encanta hacer. Mañana rompes un ayuno de 30 años sin un mexicano, arrancando una carrera. Eso me imagino que lo tienes muy en tu cabeza. Sí, la verdad es un gran sueño. Para mí me ha costado tanto y ya llega el momento, mi primer fin de semana en Fórmula 1. Mi primer gran premio va a ser muy especial. Espero tener buenos recuerdos de él después de que acabe. Y nada, la verdad que estoy muy contento de ver el apoyo de México, todo México, cómo me está apoyando, todos los mensajes que me mandan. Es algo muy padre y que me motiva mucho a darlo todo dentro de la pista por todo mi país. Porque en ese coche siempre lo he dicho que todo México va arriba.